Buenas noches tengan todos ustedes, son las 8 de la noche y estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco el favor de facilitar nuestra herramienta para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de varios países, tengo registrados Colombia, Venezuela, Bolivia, Estados Unidos, vamos a ver de qué otros lugares estaban conectando, por supuesto México. Como ustedes veían en la pantalla de inicio, el próximo viernes y el siguiente estaremos rifando, sorteando, obsequiando algunas minicomputadoras especialmente para los profesionales de la salud que copien el texto que aparece en la pantalla de inicio y lo peguen en el Facebook de Medical Legal Center. Bueno, háganlo con mucho gusto, estaremos aquí dando la información y sería fabuloso también. Mómito decirles que si usted es miembro de un colegio médico y requiere, por supuesto, una de nuestras pláticas con mucho gusto, sin ningún costo, con nuestra infraestructura, lo haremos con el fin de aportar en momentos de pandemia. Además, hay servicios especializados que estamos ofreciendo a los colegios médicos y bueno, hay que aprovecharlos, que es el tema de actas de asamblea, ahora en tiempos de COVID, regularización de actas de asamblea, los servicios que va a ofrecer un colegio médico a sus agremiados. Estamos con mucho gusto para apoyarlos. Todas nuestras pláticas están grabadas y pueden volver a verlas o incluso compartirlas con nuestros profesionales de la salud. Lo único que tienen que hacer es entrar allá tú a YouTube, entra en YouTube, teclean Medical Legal Center y se suscriben y por supuesto estarán todas nuestras pláticas de manera ordenada, cronológicamente. Dentro de nuestro programa ya estamos a mitad de la semana. El día de mañana tenemos a Germán Ortega y nos hablará de un tema extraordinario que es el manejo en crisis en redes sociales y medios de comunicación para médicos. ¿Qué pasa con un paciente o alguien insatisfecho empieza a mandarnos información inadecuada en redes sociales? ¿Cómo lo podemos repercutir? Y el viernes, para conmemorar el Día del Médico, un stand-up, dos stand-uperos, Alberto Valverde y Jerry Valderrama. La comedia cura, así se llama lo que tendremos ese día. Podremos abrir pantallas, interactuar con los stand-uperos y será un privilegio podernos disfrutar y bueno, conmemorar su día. Les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y Instagram, Medical Legal Center. También les pido que me ayuden cuando les llegue la información a través de WhatsApp o a través de correo electrónico de nuestros programas o de nuestro programa o lo vean en redes sociales, ayuden a compartirlo con más médicos. Hay médicos que me dicen, oye, me da pena. Pues no, no les dé pena porque quien lo recibe, lo recibe con mucho gusto y muchos de ellos son personas que se siguen conectando. Y por último, antes de presentar a nuestro invitado, les comento que para nosotros es muy importante que las preguntas nos ayuden a elaborar solamente por el capítulo, por el ícono de preguntas y respuestas. Todavía ayer me encontré con varias preguntas que alcancé a elaborar, que estaban en el botón de chat, pero que no siempre lo vemos. Nos vamos principalmente a preguntas y respuestas. Ahora sí, para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, él es el doctor Gad Gamet Zavala, él es médico especialista en medicina familiar, es vicepresidente de la Federación Nacional de Medicina Familiar, es expresidente del Colegio Potosino de Medicina Familiar, vicepresidente de la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes de Medicina Familiar. Cuenta con una maestría en educación basada en competencias, maestría en administración de hospitales e instituciones de salud. Evaluador líder del premio IMSS a la competitividad distintiva, águila de oro y doble oro, ex profesor titular del curso de especialización en medicina familiar para médicos generales del IMSS. Autor de guías prácticas clínicas del CNT, escritor y autor de libros, miembro del comité editorial de la revista mexicana de medicina familiar, coeditor de la revista American Family Ciencia. Y bueno, entre muchas otras actividades. Doctor Gamet, muchísimas gracias por haber aceptado. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto estar aquí con Médica Legal, que pues he trabajado también mucho de la mano con ustedes aquí en San Luis Potosí, además de, pues compartir experiencias ya por cinco años aproximadamente. Exactamente. Doctor Gamet, pues quiero comentar que, bueno, con ese currículum ya nos surge escucharlo. Hay mucha gente que está ya lista para escucharlo y yo lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, déjenme compartir pantalla. Muy bien. Me supongo que ya se ve la pantalla. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Muy bien. Antes de iniciar esta plática, muy buenas noches a todos. Voy a comenzar con esta frase. En algún sitio algo increíble espera ser descubierto. Y esto es importante tener presente porque cada vez que entramos a alguna sesión, a alguna conferencia académica, etcétera, en este caso por los anfitriones de Médica Legal Center, siempre vamos a aprender algo nuevo. Espero que el día de hoy no sea la excepción. Vamos a ver el tema de liderazgo como competencia del profesional de la salud para una cultura organizacional. Mi nombre, pues ya lo comentó nuestro anfitrión, el licenciado Abraham. Mi nombre es Gargamet Zabalacruz. Soy especialista en medicina familiar y, bueno, por ahí ya les dijo algunas competencias curriculares que tengo ya trabajadas desde hace un par de años. Vamos a ir llevando esta ponencia a algo así como los episodios de la Guerra de las Galaxias. Si ustedes han visto algunas películas, verán que las clasifican por episodios, pues no va a ser la excepción. En esta plática vamos a ir viendo algunos aspectos por episodios hasta llegar al final con el objetivo principal de que podamos entender la importancia de liderazgo en nuestro actuar clínico, en nuestro actuar docente, en nuestro actuar administrativo, en nuestro actuar como investigadores, en nuestro actuar hasta como residentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, el episodio uno trata del día que me hice unas preguntas y estas preguntas me las hice cuando naturalmente llegué a empezar a ser profesional de la salud cuando egresé de la licenciatura y quizás algunos se las hicieron antes, seguramente, en donde yo les dejaría esta interrogante que ojalá en la parte final la podamos debatir. Es una pregunta clásica, filosófica. ¿El líder nace o se hace? Esa es una pregunta filosófica de reflexión. En la sesión de preguntas y respuestas, ojalá alguien pueda reforzar este punto y dejaré la respuesta también en este segundo segmento de la plática. La vamos a dejar como un interrogante abierto. Otra interrogante que me gustaría que cerráramos en el segmento de preguntas y respuestas es este cuestionamiento. ¿Hay liderazgo positivo y negativo? Esa pregunta también yo creo que en algún momento de nuestras vidas, en algún momento de nuestro espacio laboral o hasta personal, hemos tenido sin duda algún cuestionamiento, más o menos literal o textual como está la pregunta. Y también, si gustan, los invito a reflexionarla en el segundo segmento de la ponencia. Y bueno, el episodio dos que les quiero compartir es el aprendizaje a través de una de mis pasiones. Y una de mis pasiones es precisamente ser evaluador de calidad. Ser evaluador de calidad. Tengo la fortuna de evaluar procesos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y también evaluar procesos educativos a través de CONACYT, por medio del famoso PNPC. Y bueno, yo les cito aquí dos ejemplos muy rápidos de liderazgo que me llamaron mucho la atención. Ahí en el 2016 me tocó evaluar una unidad de medicina familiar de la zona norte del estado de Nuevo León. Una unidad que ya se había certificado ante el Consejo de Salubridad General, ya había ganado varios premios de calidad. Y me llamó mucho la atención que cuando estaba haciendo mi evaluación, en este proceso evaluativo de campo que uno hace, es decir, al interior de la clínica o del hospital, entrevistando trabajadores, entrevistando usuarios, me llamó la atención que había un grupo de talento humano de higiene y limpieza, y pongo esta categoría que ahorita ha tomado muchísima trascendencia en el marco de la pandemia de COVID, que hiciéramos nosotros si no estuviera esta categoría, pero antes de la pandemia seguramente en algún momento pudo haber sido estigmatizada. Y me llamó la atención que en ese grupo de ocho talentos humanos de higiene, uno en particular, ya grande de edad, era el que estaba motivando a la gente. Entonces yo me acerqué naturalmente al ser externo, pues no me conocía, no sabía que yo era el evaluador, y al acercarme ahí a la plática, escuché a don Lupito, que estaba motivando a la gente para que limpiaran bien la clínica y ganaran el premio de calidad. Lo entrevisté, él naturalmente y de manera genuina me dijo que quería ganar el premio, y después en la entrevista él me dijo que estaba un mes de jubilarse. Este punto de reflexión es importantísimo y se los dejo al análisis. Imagínense en una institución, en este caso pública, tener un talento humano de una categoría que quizás ha sido prejuiciada en muchos momentos de la vida, y además a un mes de jubilarse y con todas las ganas del mundo de ganar un premio de calidad para su unidad, porque al final del día una certificación de hospital, un premio de calidad en un hospital, pues como bien sabemos nosotros, pues no trae una retribución estrictamente desde una perspectiva material, es una retribución cualitativa, una retribución hasta quizás un tanto idealista, pero el señor Lupito estaba altamente motivado para ganar el premio. Ese es un punto de inflexión valioso porque cuando nosotros analizamos un talento humano de estas características, pues nos damos cuenta que la cultura organizacional y el clima organizacional en un hospital o en una unidad de tercer nivel o primer nivel de atención, pues se respira el proceso de calidad, y esto pues es fundamental. El segundo ejemplo que me encontré y que es digno de citar, fue también en este mismo año 2016, fue coincidencia, he estado evaluando todos estos años, pero en este año en particular me tocó analizar muy buenos casos, fui a evaluar una unidad que actualmente se llama IMSS Bienestar, para aquellos colegas que están ahorita escuchando la ponencia, es un sector federal que atiende zonas marginadas del país, que no tienen alcance a servicios de salud ordinarios o que tienen derecho a seguridad social vía empresa o vía trabajo, etcétera, etcétera. Esta versión de Prospera actualmente llamado Bienestar, da servicio de salud a lugares marginados y que evidentemente no tienen seguridad social prestada a través de su trabajo o empresa. Y aquí, la misma situación, en este tipo de hospitales, el talento humano que nutre normalmente estas unidades son residentes, son residentes de cualquier especialidad, medicina interna, cirugía, ginecología, medicina familiar, ahora urgencias, etcétera, y ellos, los residentes, tienen que cargar con el liderazgo del hospital. Me llamó mucho la atención que este hospital en el estado de Sinaloa tenía todos los procesos de certificación y acreditación de hospitales perfectamente bien ganados, tenía premios de calidad a pesar de haber estado o estar físicamente en una zona un tanto marginada. Y esto también habla de una cultura organizacional, de un liderazgo, y cómo este puede ser una competencia ya en alumnos de posgrado que propiamente aún no terminan siendo especialistas ya graduados. Bajo esta premisa, vamos a ir analizando una serie de paradigmas teóricos de liderazgo que permiten explicar estos dos grandes fenómenos. cómo fortalecer el liderazgo en talento humano profesional de la salud en formación, como sucedió en esta unidad, y cómo seguir manteniendo un liderazgo y una alta motivación en talento humano a punto o al borde de jubilarse. Imagínense estas discrepancias y estos ejemplos que nosotros podemos desmenuzar. El episodio número tres es que les quiero explicar o buscar en 29 minutos con 59 segundos y X milésimas de segundo que nos queden en esta plática. Entonces, vamos a tratar de ir un poquito rápido, pero tratando de analizar algunos conceptos teóricos muy, muy valiosos. Y en este sentido, el objetivo de la plática va a tener tres líneas principales. Uno, conocer el desarrollo de la cultura organizacional bajo diferentes paradigmas filosóficos. Dos, explicar los distintos paradigmas de liderazgo. Y bueno, exponer el rol de liderazgo como competencia del médico familiar. Obviamente, yo soy especialista en medicina familiar, pero creo que tiene una aplicabilidad total para cualquier profesional de la salud. Y ahorita lo vamos a constatar. El episodio cuatro, cuando la historia te dirige de lo abstracto a lo interesante. Y bueno, aquí ya empezamos con modelos teóricos. Y vamos a empezar a desmenuzar las teorías que ejemplifican los dos ejemplos que les acabo de citar. Como ustedes bien saben, el acelerado ritmo del desarrollo tecnológico y de la globalización del mercado en el ámbito mundial, han hecho que las organizaciones de salud vean a la innovación, a la tecnología y a la calidad como factores claves para mantener su alta competitividad. Ya la plusvalía, la alta competitividad que da el talento humano ya no se basa, como ustedes bien saben, en la fuerza física, por ejemplo, que esto sucedía hace siglos. Ahorita la plusvalía, el valor agregado de una empresa o de un hospital lo da el intelecto del ser humano. Y aquí tenemos una competencia, una competencia que puede ser genérica o específica. ¿Cuáles son las competencias? Y aquí haría un paréntesis que pudiese tener un profesional de la salud. Básicamente, tenemos dos grandes competencias que pudiésemos analizar. Las competencias específicas son las competencias que nos hacen ser muy particulares en nuestra especialidad o en nuestra profesión. Por ejemplo, un cardiólogo tiene competencias específicas para hacer un estudio de corazón muy minucioso que no podría tener, por ejemplo, yo como especialista en medicina familiar. Podemos tener un oftalmólogo que seguramente su competencia específica es analizar y estudiar el ojo y sus anexos. El médico familiar, por ejemplo, el estudio de la familia. Y también tenemos las competencias genéricas. Son competencias que aplican para cualquier profesional de la salud y de los que no son de la salud. Y estas competencias que cada vez más están en boga, pues es precisamente liderazgo, toma de decisiones, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, resiliencia, capacidad de reaccionar ante el estrés, entre otras muchas competencias que le dan el valor agregado al talento humano y que permiten precisamente ser altamente competitivos en la sociedad. Para ello, el liderazgo es una de las competencias genéricas que vamos a estar analizando en esta presentación. Y por supuesto, el liderazgo es una competencia que va a estar moviendo, sin duda, algunas otras, como puede ser la capacidad para innovar, competencias específicas como la capacidad para utilizar las NTIX o competencias específicas administrativas para poder mover un modelo de gestión de calidad. La salud, por supuesto, representa un valor para el homo sapiens y esto queda de manifiesto al observar y analizar todas las culturas. La salud siempre ha sido y será una de las principales necesidades y expectativas del cliente, del usuario, del paciente, independientemente del momento contextual en que se encuentra. Por lo tanto, si partimos de una definición de calidad, entre muchas definiciones que pueda haber, pero una de manera muy genérica que es atender las necesidades y expectativas del cliente, en este caso del paciente o usuario, por supuesto que la principal necesidad y expectativa de un paciente es su salud. Por lo tanto, nosotros tendríamos que ir en búsqueda de mejorar su salud. Esto a través de varios procesos con estándares de calidad mínimo necesarios para poder nosotros llegar a este objetivo. Y miren, la primera etapa de la administración fue la edad oscura. Los artesanos eran responsables de los productos. En esta época, antes del siglo XVIII, pues no había paradigmas administrativos como tal, porque esta ejecución de procesos industriales, pues no existían. Se hacían las cosas de manera artesanal en pequeñas cantidades y eso, pues no implicaba un mayor análisis administrativo. Pero a partir del siglo XVIII, con las revoluciones industriales y sociales, surgen los pensamientos administrativos, porque naturalmente, en esta revolución industrial, pues también la producción de bienes ya eran en masa y para ello se necesitaba mayor talento humano trabajando y también mayores procesos administrativos para controlar la empresa. Bajo esta perspectiva, nacen todos estos principios importantísimos administrativos, desde Adam Smith, que introduce el concepto de valor, hasta la época de los modelos sistémicos, en los años 1900. El episodio 5, otra vez, siempre esta teoría sale en todos lados y seguramente, pues la han escuchado, es la teoría general de los sistemas. En esta teoría se hace alusión de que los sistemas, pues son una herramienta fundamental para comprender los campos no físicos y sociales. Bertrand Lanfi, quien diseñó esta teoría general de los sistemas desde una perspectiva física, pues los antropólogos, sociólogos, la extrapolaron a un ámbito social. Y bueno, esta teoría general de los sistemas, mayor o menor cuantía, nos dan estas tres grandes premisas que tienen, ojo, una aplicabilidad para nuestro trabajo, para nuestro consultorio, para nuestro actuar docente o para nuestro actuar administrativo como profesionales de la salud. Siempre hay que pensar, según la teoría de Bertrand Lanfi, que en un hospital es un conjunto de sistemas, es decir, hay sistemas dentro de otro sistema. Por ejemplo, un módulo COVID, ahorita que está de moda por la pandemia, es un sistema que está dentro de otro sistema más grande, que podría ser un hospital. El servicio de radiología es un sistema que está en otro sistema, que es, vamos, un hospital. El hospital está dentro de otro sistema, que podría ser una jurisdicción, etcétera, etcétera, etcétera. Los sistemas son abiertos, es decir, siempre va a haber un intercambio comunicacional entre subsistemas y sistemas ascendentes y descendentes. Es imposible que un módulo COVID, por ejemplo, se maneje independiente cuando está físicamente dentro de un hospital. Es dificilísimo, es imposible prácticamente. Es imposible que un servicio de medicina interna sea totalmente ajeno, independiente al servicio de cirugía. Imposible. Administrativamente hablando, siempre va a haber un lazo mayor o menor de comunicación y la función de estos sistemas también depende de sus estructuras. Es decir, haciendo una analogía administrativa, una infraestructura hospitalaria. Kant y Kant señalaron que la teoría general de los sistemas tenía un pequeño defecto y este hacía alusión a que se dejaba, por un lado, los productos de este sistema. El sistema, por ejemplo, módulo COVID dentro de un hospital, tienen estos lazos comunicacionales, hasta la teoría de Bertalafi, pero el producto o resultado de los procesos del módulo COVID no se analizaban con la teoría general de los sistemas pura. Para ello, estos filósofos hicieron un rediseño de este paradigma y le agregaron el adjetivo de teoría situacional. ¿En qué consiste la teoría situacional? Bueno, en este gran sistema, volviendo al ejemplo del módulo COVID, por ejemplo, que está dentro de una unidad de medicina familiar o de un hospital, este sistema tiene interacciones con múltiples servicios y también tiene interacciones laborales entre talento humano. Una premisa que mueve ese sistema es precisamente el resultado y el resultado te puede dar motivación o desmotivación en el talento humano. Bueno, imagínense, yo soy el jefe de un módulo COVID y me esfuerzo y me esfuerzo con mi personal a tener los mejores estándares de calidad para los pacientes COVID y, bueno, viene una supervisión, me evalúo los procesos y sale todo totalmente mal. Imagínense, el resultado o el producto de ese sistema puede impactar de dos maneras. o desmotivar a mi personal y al jefe o, si el liderazgo es muy fuerte, quizás hasta motivarlos para tratar de reforzar y mejorar ese proceso. Esa motivación, autorregulación, la controla una variable y esa variable es el liderazgo, como lo vamos a ver más adelante. Episodio 6. En muchas ocasiones yo he comentado y he hecho alusión en foros nacionales e internacionales que otra competencia no descrita, esa es de mi propia cosecha, lo he escrito en algunos capítulos del libro, el pensamiento cuántico también puede tener un feeling importante en la construcción de un proceso. El pensamiento cuántico incluye no nada más variables técnicas administrativas o laborales. El pensamiento cuántico incluye también otro tipo de variables que quizás un gestor en salud o un médico clínico o un residente pudiese tener presente y esto le abre el abanico de posibilidades dentro de una empresa u hospital, que son los aspectos afectivos de mi compañero de trabajo, los aspectos hasta espirituales de mi compañero de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Si el gestor de salud, el directivo o el líder que esté abordando X proceso va más allá del proceso y también trata de acercarse a los aspectos afectivos y motivacionales de su personal y tiene este vínculo más estrecho, seguramente los resultados serán más elevados. Este fenómeno de pensamiento cada vez es más común y va a ser más descrito en la bibliografía y esto queda en claro, por ejemplo, con fenómenos de globalización. Según Friedman, en donde la tercera generación, que es a partir del 2001, pues nos da, por ejemplo, las tecnologías de la información. Nuestro abanico de posibilidades, de pensamiento sistémico, de pensamiento crítico, pues son muchísimo más elevadas, como en este foro. Aquí tenemos conectados colegas de varios países y, por supuesto, el intercambio de ideas va a ser muchísimo más sistémico, muchísimo más cuántico que lo que podríamos tener si nada más nos cerráramos a un pequeño grupo de colegas. Vamos a cambiar a la siguiente diapositiva. Y la cuántica creativa nos lleva a que este pensamiento sistémico, este pensamiento cuántico que evalúa muchas variables en mi empresa, en mi hospital, incluyendo estos aspectos afectivos, motivacionales de mi personal o de mi compañero de trabajo, también va a ser la piedra angular para fomentar lo más valioso del ser humano desde una perspectiva empresarial o como profesional de la salud, que es la innovación. La innovación es el valor agregado que todas las empresas buscan y todos los hospitales también buscan, con la finalidad de ser altamente competitivos entre hospitales públicos y, ¿por qué no? Y, de hecho, esto es muchísimo más rudo, más complejo en el ámbito privado, donde la competencia naturalmente es más alta. ¿Qué incluye el pensamiento cuántico? Todas estas variables, flujos de poder, inteligencias múltiples, inteligencias emocionales, universalidad, conectividad. Pero este pensamiento cuántico incluye algo muy importante también, la capacidad que tenemos para liderar talento humano. Y, bueno, entrando a los modelos de liderazgo, vean cómo también existen varias corrientes filosóficas que las explican. Desde Jorge Padilla en 1970, que habla de los sistemas de actividad humana, Maslow, las famosas pirámides de Maslow, que seguramente ya las han escuchado, hasta Deming, Deming es más que teórico en liderazgo, es un teórico famoso en modelos de gestión de calidad y él habla claramente de que el liderazgo es una variable para implementar cualquier tipo de estándar de calidad. Desde el modelo de Deming, que básicamente consiste en planear, ejecutar, seguir y medir los procesos, hasta paradigmas como de calidad y seguridad en el paciente, como se miden una certificación ante el Consejo de Salubridad General o estándares ISO, que permiten, entre tantas, estandarizar procesos. Por ejemplo, para nosotros, los profesionales de la salud, estándares ISO 9000, ISO 18000, pues nos hablan de procesos de gestión de calidad. Implementaciones de liderazgo en modelos de gestión de calidad, sea cual sea la empresa, pero obviamente esto tiene una aplicabilidad en los hospitales de salud. Garvin nos hablaba de liderazgo y construccionismo en la mejora continua de los procesos. Chingó nos hablaba de calidad total. Conway, innovación más liderazgo, es lo que realmente mueve a las empresas. Kaizen, miren, Kaizen habla de que la mejora continua de los procesos, por ejemplo, allá en Asia es paso a paso, objetivos pequeños en tiempos muy cortos, para que después de un año de evaluación, veamos un cambio sustancioso en los modelos de gestión de calidad de una empresa o de un hospital. Y bueno, vean cómo Carlson de Suecia ya habla de que un modelo de gestión de calidad debe de tener presente al talento humano y debe de buscar que el talento humano tenga un sentido de pertenencia con su empresa, en este caso, con su hospital. Cuando vemos un médico, y lo sabemos todos los que nos dedicamos a la salud, que todavía aún ya casi al borde de nuestra jubilación, pues traemos nuestra bata que llevamos desde la residencia con el escudo del hospital donde egresamos. Ese es el sentido de pertenencia. Ese eslogan es lo que permite mover procesos de gestión de calidad a través de liderazgo y de una cultura organizacional perfectamente bien estipulada. Y bueno, la calidad era lo que les decía, es el modo de pensar de una persona, de una unidad, de un hospital y que busque siempre la perfección de todas las cosas y de las personas. Básicamente es cumplir las necesidades y expectativas del usuario, pero algo que yo siempre he puesto en puntos de debate es que todos los modelos de gestión de calidad giran alrededor de satisfacer el cliente o el usuario. Y yo en varios foros de debate he puesto sobre la mesa de que también los modelos de gestión de calidad deberían de girar en base al trabajador. Si el trabajador está satisfecho con su trabajo, está motivado con su trabajo, pues indirectamente va a dar buenos resultados ante el paciente, el cliente o el usuario. La cultura organizacional es cómo se hacen las cosas. Es el conjunto de valores, principios y premisas que existen en un hospital y esto seguramente se dan cuenta quienes han cambiado laboralmente de un hospital a otro donde hay estilos de trabajo en una unidad y cambian de trabajo y se encuentran con otro estilo totalmente distinto de trabajo. Esa es la cultura organizacional que no la da un director. La cultura organizacional la da el complejo de personas, el sistema que existe en esa unidad. Y bueno, la cultura organizacional nos incluye algunos puntos, definir alcances y límites, estabilidad social, mecanismos de control y por supuesto una variable importantísima que es el liderazgo que exista en ese hospital. Esta tabla me encanta ya estamos en la recta final de la presentación porque ya dijimos que el liderazgo es una competencia genérica del profesional de la salud. Ya vimos algunas teorías administrativas que explican el enlace de liderazgo con la administración y también vimos algunas teorías de liderazgo que enlazan con modelos de gestión de calidad. Pero bueno, un líder de alta calidad también tiene características y es aquí donde viene el fortalecimiento de las competencias de los profesionales de la salud. Vean cómo un jefe desde una perspectiva reduccionista es responsable, comprometido y competitivo como lo podemos ver en la primera línea de la tabla. Pero yo creo sin restar importancia a estas virtudes, pues creo que todos nosotros podríamos alcanzarlas. Digo, no, no hay ningún problema por ser jefe o talento comprometido. Pero vean, cuando pasamos a la característica de un líder ya existen otros componentes que no son tan fáciles ya de lograr. Se vive y desea el éxito, esto es fundamental. O sea, si yo trabajo en mi hospital, vivo la cultura organizacional de mi hospital y deseo el éxito. Eso es un líder, no necesito ser jefe desde una perspectiva administrativa. Yo desde mi consultorio, desde la residencia, desde el área docente, desde el área de investigación, puedo ser un líder porque precisamente vivo y deseo el éxito de mi entorno. Ético, por supuesto, y flexible a los cambios. Nos pueden poner a cualquier jefe inmediato superior con X estilo de aprendizaje y por supuesto, esto no va a cambiar el liderazgo que tengamos porque nosotros, los líderes, somos flexibles a los cambios y el líder de alta calidad, vean, está involucrado con el proceso, es incansable, vive el proceso, vende la calidad a sus compañeros, es proactivo, propositivo, positivo, mente abierta y siempre quiere superarse. Esas personas que seguramente ustedes ya están identificando en su medio laboral, ahí están y son los que permiten que se mueva un hospital. Y bueno, ¿cómo se caracteriza un líder? Miren, podemos tener también dentro de un hospital varios profesionales de la salud con diferentes tipos de liderazgo que nos permiten estratégicamente tener tres tipos de profesionales de la salud. Un líder, ya lo dijimos, comprometido, responsable y confiable, puedo tener a alguien que quizás no termina de ser un líder absoluto, pero es un talento de alto rendimiento, eso es otra definición empresarial y administrativa. Él puede ser altamente comunicador, interpersonal y decisor, eso es fundamental. Y también podemos tener otro tipo de profesional de la salud, a lo mejor no es un líder puro, que a lo mejor no es de alto rendimiento, pero es un buen estratega, él es eficaz, es eficiente y tiene libertad para tomar decisiones y proponer resultados o líneas de acción para alcanzar cierto resultado. El líder o directivo de X hospital o el líder en X área del subsistema de un hospital tiene que tener, por supuesto, una capacidad de detectar estos tres tipos de talentos humanos para fortalecer, por supuesto, su trabajo. Vean, líder es una persona especial, según Goldman, porque es capaz de comprometerse y comprometer a los demás, eso es fundamental. Según Valdés, es una persona natural, es un director, gerente general, abierto al cambio, fortalece buenas ideas, pero también las debate y las argumenta, esto es importantísimo. Según Kobe, es una persona confiable y que tiene posiciones claras ante situaciones. El grado de confianza es proporcional a la transparencia y lealtad al grupo, eso es fundamental en cualquier lugar de trabajo y en cualquier institución de salud o universidad. Vean, a diferencia, el poder, según AIM, es la capacidad de dirigir o prevenir las acciones presentes o futuras de otros grupos e individuos, pero fíjense cómo el poder tiene un estatus más desde una perspectiva jerárquica y no meramente desde una perspectiva motivacional como nos la da la definición de líder. Por lo tanto, una cosa es tener liderazgo y otra cosa es tener poder. Por lo tanto, no es lo mismo ser líder a ser jefe. Puedes ser jefe y líder, puedes ser líder sin ser jefe y puedes ser jefe sin ser líder. Así de sencillo. Bueno, teorías de liderazgo que complementan la presentación y que las pueden leer ustedes son fabulosas. Uno como evaluador cuando va a aplicar procesos de calidad en los hospitales, lo primero que se nos viene a la mente es intentar detectar al directivo o al cuerpo de gobierno o a los talentos humanos clave de esa unidad en qué tipo de teoría se enlaza. Las más novedosas o las que permiten mayor flexibilidad al cambio es, por ejemplo, la teoría situacional. La pueden documentar. La teoría múltiple, por supuesto. Y bueno, ¿se puede medir el liderazgo? Claro que se puede medir el liderazgo. Hay ya instrumentos validados desde una perspectiva científica que nos permiten de una manera semi-cualitativa o semi-cuantitativa tratar de medir a un líder y ver las áreas de oportunidad para mejorar sus competencias. Y bueno, las competencias, aquí hablo del médico familiar, no me voy a entretener porque hay muchos profesionales de la salud, pero bueno, aquí vemos cómo las competencias específicas y genéricas son algo muy valioso para cualquier profesional de la salud. Por lo tanto, y cerrando esta presentación, un poquito me fui rápido por el aspecto del tiempo, pero bueno, los invito a ser un líder y pues el líder pues tiene que prepararse, ¿no? Entonces, un tip número uno, aunque va dirigido a mi especialidad, se las dirijo a todos ustedes. El profesional de la salud, por supuesto, juega un rol trascendental en la cultura organizacional de la salud mexicana o iberoamericana o del mundo, eso es fundamental. La competencia genérica de liderazgo aplica a cualquier tipo de profesional de la salud y esa siempre hay que tenerla presente, no nada más para mi especialidad. Y finalmente, el médico familiar, aquí lo puse, pero aplica, vuelvo a insistir, a cualquier profesional de la salud, tiene que adaptarse a los cambios, analizar múltiples perspectivas y buscar siempre esta capacidad de tener un pensamiento sistémico que me permita analizar múltiples variables en mi sistema, en mi ambiente laboral, crítico para discernir también una serie de variables que se pueden suscitar en mi sistema laboral o médico o de salud y donde les hago la invitación para este término que ya estoy proponiendo, para tener esta capacidad cuántica de pensar y no solamente analizar aspectos meramente físicos desde una perspectiva laboral, sino también afectivos con nuestros colegas o talento humano a nuestro cargo o que esté en cargos superiores a nosotros. Pues finalizo con esta frase de Albert Einstein en donde les digo que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica que es la voluntad. Entonces, seguramente ustedes con voluntad alcanzarán los objetivos que ustedes quieran. Muchísimas gracias y bueno, quedo abierto a las sesiones. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas. doctor Gámez, muchas gracias, felicidades, nos encantó su presentación. Muchas gracias. Nos ayudaría, nos ayudaría a dejar, a dejar, eso le iba a pedir. Doctor Gámez, excelente presentación, increíble. Fíjense que a propósito ahora, con que viene el tema en próximos días del examen nacional de residencias médicas, yo he platicado con muchas personas que pareciera que no realizar una residencia médica se acaba la vida, cuando yo he visto tantas oportunidades, pero de verdad tantas oportunidades con el tema de calidad, con el tema de administración de servicios de salud, de auditoría, ahí está la parte económica de la asistencia médica, hay, no sé, un trabajo, hay todo por hacer, hay todo por hacer en esas áreas, y bueno, yo creo que es un mensaje también para estos médicos, varias preguntas, a ver, la doctora Zamudio dice que es maravilloso el sistema calidad o calidad, lo triste es la corrupción que existe en las instituciones, ser equipos que han logrado mucho, pero también de personal que ha hecho que se venga abajo todo, ¿qué opinas? Bueno, cuando existen estos aspectos o estas variables que sin duda las vamos a encontrar aquí en China, en Estados Unidos, en cualquier país, lo único de lo que se denota en ese hospital o institución en salud de que se esté hablando es que hay una debilidad en un modelo de gestión de calidad, y por supuesto no podríamos por ningún motivo hablar de liderazgo porque como vimos la definición de liderazgo tiene una connotación positiva, ahí hablaríamos quizás más de poder, lo cual eso tiene una connotación tanto positiva como negativa. Estos actos por supuesto lamentables no deberían de suceder, pues normalmente se suscitan en lugares con un nivel de madurez bajo en cultura organizacional y clima organizacional. Excelente, dice, estoy totalmente acuerdo con el sistema de gestión de calidad, aquí lo importante es que el personal tenga actitud, se involucre y lo haga suyo. Sí, claro, por supuesto, pero es ahí el reto del líder y el líder como vimos en la definición es aquel talento humano que tiene la capacidad de invitar y jalar a los demás hacia adelante. Por supuesto en un hospital que quiere implementar un modelo de gestión de calidad tan solo y tratar de meter una impronta paradigmática de estas características pues va a tener una resistencia natural, eso es, pero cuando ya logramos que un hospital entre en este rol de calidad se van a dar cuenta que el trabajador más resistente a veces es el que termina aportando más al hospital que los que aparentemente estaban ahí al inicio, ¿no? Gloria Arbito dice, ¿qué se puede hacer con un líder que no quiere delegar funciones y tampoco quiere innovar? Bueno, de entrada no es líder, coincido totalmente con el licenciado Abraham, no es líder y bueno, ahí los líderes que sí están en el hospital o en la unidad, ellos también pueden ir buscando, esa es una capacidad de líder, esta capacidad de gestión, esta capacidad de diálogo para ir fortaleciendo las competencias del jefe, en este caso hablo de un jefe, no hablo de un líder porque por la pregunta pareciera que nada más es un jefe. Excelente, nos dice también, dice, muy explícita, muy explícita plática, conlleva mucho en el sistema de calidad, lo malo es toda la papelería que hay que hacer porque todo se tiene que documentar. Sí, claro, toda esta papelería se la debemos a un filósofo teórico administrativo Max Weber que inventó la teoría burocrática, entonces, todo esto se lo debemos por supuesto a él, creo que la tendencia de las nuevas teorías administrativas y el nuevo pensamiento sistémico que está teniendo el ser humano es hacer las cosas más pragmáticas, de hecho ya las nuevas generaciones son más pragmáticos, seguramente y también con las NETICS la tendencia va a ser de hacer más fácil los procesos, de hecho los modelos nuevos de gestión de calidad buscan eso, eficientizar procesos y reducirle o quitarle pasos a los mismos. Tuvo oportunidad de ser líder del sistema de gestión de calidad y la verdad es maravillosa, apasionante, motivacional para lograr que tu centro de trabajo esté contagiado dentro de los mejores, catalogado como entre los mejores en el país, todo involucra a todo el personal y es maravilloso que el personal haga lo suyo. El doctor Mainero, ¿cuál considera lo más importante de un líder? ¿Un líder? La lealtad, el respeto y siempre otorgar confianza a tus colegas subordinados y también en altos manos. Un buen líder hace que las cosas sucedan por el bien común, exactamente. María López, el líder directivo en salud debe tener alta calidad en sus valores en las diferentes áreas de su unidad para dar una buena atención y resolutivo de los pacientes. ¿Qué opina usted? Claro, por supuesto, la capacidad de resolución es otra competencia, al final es una competencia genérica y el líder, otra de sus tantas y miles características es predicar con el ejemplo. si el líder logra eficientizar procesos, seguramente el talento humano se va a subir al barco con él. Oliver Sánchez, el líder debe de profesar el cómo sí, no el por qué no. También nos dice Antonio Guillén, ¿hay varios tipos de liderazgo? Claro, por supuesto, hay muchísimos tipos de liderazgo. Desde mi perspectiva, el liderazgo siempre tiene una connotación positiva que era en alusión a la primera, segunda diapositiva que les puse. La connotación negativa desde mi perspectiva gira más alrededor del poder y en base a bibliografía, por supuesto, como lo documenta el buen teórico Naim. Excelente, es muy importante tener la teoría general de los sistemas y en psiquiatría para terapia familiar y en general la teoría sistémica es muy importante, eso dice el doctor Arturo Chávez. Nos dicen también, hay jefes que nunca trascienden, hay jefes que son líderes, maestros, ejemplos y orgullosos institucionales. Emma Leiva nos comenta por aquí, dice, como usted bien dice, la cuántica etimológicamente viene del cuánto cantidad de energía, así como toda relación con su sinergia. Creo que el mejor líder empoderado y enfocado al aspecto del control de atención del dolor es el chamán. ¿Usted qué opina de este ancestral pensamiento cuántico de comunidades marginadas de nuestro país? Pues bueno, al final del día, uno como profesional de la salud, esa parte siempre se la digo a mis alumnos, no tenemos que prejuiciar a las personas. Si las personas, en base a su construccionismo social de toda su vida, creen en un chamán, bueno, hay que respetarle su punto de vista. Lo que sí nosotros podemos es potenciar ese construccionismo social o cultural que tiene el paciente para lograr apegos terapéuticos, seguimiento de tratamientos, etcétera, etcétera, etcétera. El doctor Rafael Rodríguez dice, excelente ponencia y orgullosamente de Sinaloa, dice, me tocó participar en los procesos de acreditación del Hospital Rural de Villa Unión del programa IMSS Bienestar en un momento abajo. De ese hospital hago alusión, exactamente ahí es donde encontré ese ejemplo que lo he citado en múltiples conferencias del país. Dice, es difícil lograr los objetivos sobre todo que el equipo de trabajo comparta y se enamore del proceso de lograr la calidad. ¿De qué manera podemos motivarlos? Bueno, no hay una fórmula específica para lograr motivaciones muy puntuales en el talento humano. Recuerden que el pensamiento acuático que yo propongo es precisamente una de sus tantas características es conocer a nuestros trabajadores. Cada trabajador responde distinto, pero yo creo que la fórmula es conocer a tu compañero y al talento humano que trabaja a tu cargo y también a los que trabajan en estatus jerárquicos superiores. ¿Cómo lograr que el personal quiera quitarse actos negativos y se opongan al cambio que no se enfoquen a la transformación? Primero, predicando con el ejemplo. Dos, hay que ser perseverante, por supuesto, en todos los procesos nuevos o innovadores, vuelvo a insistir, va a haber resistencia. Tres, esos agentes negativos hay que involucrarlos, hay que invitarlos, hay que comprometerles un proceso para que ellos se sumen al barco. muchas veces el talento humano negativo o aparentemente negativo puede denotar que él tiene una necesidad de participar en los procesos, invítenlos y se van a llevar una muy buena sorpresa. Muy buena, Jesús Mateos, el médico familiar tiene una visión universal de la salud de las poblaciones, maneja situaciones de prevención, curación, 85% de las enfermedades se resuelven en medicina familiar, tiene el conocimiento para enviar oportunamente a otro nivel, algunos ya son incluso directores hospitales por su buena actitud administrativa completamente de acuerdo. Bueno, es mi especialidad pero también yo conozco colegas de otras especialidades muy buenos a los cuales les he aprendido mucho. Dice Joaquín Guzmán, excelente tema y ponencia, lamentablemente en pocas escuelas de medicina y hospitales se revisa el tema de calidad de la atención y clima organizacional. Sí, doctor Guzmán, pero además es una oportunidad para muchos médicos que puedan estudiar esta área porque le reitero, hay todo por hacer, todo por hacer en esas áreas. Arturo Pastor, comentaba que hay evaluaciones para gratificar el liderazgo, ¿podría comentar un poco al respecto? Sí, existen varios instrumentos para evaluar el liderazgo. Acuérdense que el liderazgo es una competencia genérica. si ustedes ponen en buscador de PUTMED, por ejemplo, con las palabras MESH, instrumentos de evaluación de calidad, van a encontrar muchísimos que aplican para enfermería, medicina, etcétera, independientemente de la especialidad, ya que es una competencia genérica y eso aplica para todas las profesiones y están validados con sustento científico, los pueden rápidamente poner en práctica en su hospital. Al más, Leticia Vázquez, considero que un líder nace con ese don y se hace desarrollando sus competencias y mantenerse siempre innovando para no apagarse. Muy bien, Rafael Rodríguez, la persona nace para ser líder, pero en el transcurso de la vida se perfecciona como un verdadero líder. Actualmente, la definición de líder ha evolucionado? Sí, ha tenido una connotación y un proceso evolutivo más sistémico en cuanto a esta primera reflexión que les puse en la primera diapositiva, pues sí, efectivamente hay líderes que pueden nacer con este don de líder, pero el liderazgo se trabaja y se profesionaliza. Puede haber gente que quizás no nazca con este don, pero si lo profesionaliza puede ser mejor líder que el que tiene el don que no lo trabajó nunca. Excelente. Jesús, Mateo, debería presentarse una pandemia de actitud y espíritu de servicio. Emilio Prieto Díaz, le enviamos un saludo. Dice, ¿qué nos dice de la 7C de liderazgo de Atila? Bueno, también es un buen modelo el cual también tiene muchísimas variables muy parecidas a dos grandes modelos que les encomiendo puedan documentar lástima por el tiempo. El modelo de Deming que por ahí comenté y también tiene algunos elementos del modelo de Jurán. También es recomendable que lo lean y que tiene algunos conceptos muy parecidos al cuestionamiento de nuestro colega. El ser jefe sin liderazgo tiene mucho impacto en el intercambio comunicacional entre especialistas y tiene gran impacto en la productividad como consulta muy retrasada y de querimiento quirúrgico. Pero además un líder puede y debe adoptar varias estrategias de liderazgo para la toma de decisiones. El doctor Roberto Pérez, para tener un liderazgo en el puesto ¿cómo poder englobar a todas las corrientes de pensamientos en los trabajadores de un hospital y encaminarlos hacia un mismo objetivo? Es su pregunta. Ah, bueno. Todos tenemos desde este proceso de nacimiento y la construcción del liderazgo por supuesto vamos adoptando un paradigma en particular. también los cursos y diplomados en liderazgo por supuesto sugieren que el líder independientemente de su personalidad trate de ajustarse a modelos teóricos más sistémicos que tengan una aplicabilidad a varios estilos de aprendizaje y varios estilos de personalidad. Es lo que yo le recomendaría a un líder tratar de ser un poquito más polifacético bajo teorías situacionales por ejemplo de liderazgo o teorías múltiples o teorías de XY de liderazgo para tratar de abarcar más muestra de trabajadores. La doctora Almalicia Peña dice muchas felicidades muchas de las cosas que se expusieron son aplicables a mi medio en mi medio laboral soy la responsable del seguimiento de procesos indicadores y será un gran acierto contar contigo para alguna ponencia entonces por supuesto porque seguramente querrán contactar para más pláticas Olivia Landa la encuesta ECO SSO sirve de algo para gestionar la falta de insumos de material de protección falta de medicamentos generar más plazas para personal de limpieza en una unidad de medicina familiar claro hay dos grandes encuestas que nos permiten medir satisfacción esto es fundamental la encuesta famosa del ENSAT esta me permite ver el nivel de satisfacción pero del usuario que es un punto de algún modelo de gestión de calidad y la encuesta ECO nos permite medir el nivel de satisfacción pero del talento humano que trabaja en el hospital o en una unidad de medicina familiar indirectamente si el trabajador percibe que la infraestructura está débil en el hospital pues indirectamente esto le permite al gestor en salud de tomar decisiones para mejorar la infraestructura en el hospital hay que recordar que mejorar la infraestructura nos habla de hablando del paradigma de calidad y seguridad en el paciente abordamos ahí un sistema centrado en la gestión así se llama para el Consejo de Salubridad General Víctor Campos es evidente que el problema más grave en todo el mundo es la indiferencia en lo personal las competencias para un liderazgo es la empatía la humildad la escucha activa el empoderamiento y la comunicación efectiva el doctor Huerta a quien enviamos un saludo tengo 80 años de líder profesor de la UNAM 30 años hoy he recibido información importante felicidades como siempre doctor Huerta muchas gracias bueno envían saludos María del Carmen Ramos el doctor Mateos María de los Ángeles Roberto Hernández Ana Luisa ay Ana Luisa Pérez Enrique Mainero Olivia Sánchez todos agradeciendo el profesional de la salud y todos los seres humanos tenemos la responsabilidad de impulsar el desarrollo fundamental en valores conocimientos y el desarrollo personal así como en el grupal el líder es impulsor y guía Luis Armando también González felicita doctor Gamet por favor ordenos y también Lucila Valderas su mensaje final por favor para la comunidad médica pues bueno el mensaje final primero agradecer a médica legal center por la invitación quedo totalmente a la orden de todos ustedes mi correo es ggzc63 arroba gmail.com a la orden y bueno hacerles una extensiva invitación que competencias genéricas vuelvo a insistir como liderazgo pensamiento crítico sistémico propongo cuántico toma de decisiones son elementos que invariablemente aplican para todos los profesionales de la salud si nosotros desde nuestra arista como algunos dicen desde nuestra trinchera mejoramos estas competencias seguramente aunque sea un pensamiento utópico de mi parte pero seguramente algún día lo veremos nuestro sistema de salud mexicano mejorará muchísimas gracias muchas gracias yo quiero agradecerle al nombre de médica y toda la comunidad médica su aportación como siempre siempre es aportar valor a la comunidad médica quiero comentarles que esta plática está grabada y pueden volver a verla en youtube entran a youtube teclean médica legal center se suscriben y pueden ver todas las pláticas sonadas de manera cronológica a partir de mañana yo les recuerdo que el día de mañana tenemos a Germán Ortega nos hablará de crisis qué pasa cuando empieza el tema de redes sociales en contra de un profesional de la salud qué tenemos que hacer nos lo operan y el viernes para conmemorar el día del médico tenemos a dos estanduperos por primera vez un tema no académico pero valía la pena descansar un poco vamos a abrir cámaras sorteadas para que puedan participar con ellos divertirnos un rato este viernes también les dejaré en pantalla final la palabra que hay que poner en facebook de médica legal center para poder participar vamos a otorgar algunas minicomputadoras tanto este viernes como el siguiente como ustedes saben se acerca ya el fin de mes y este fin de mes será la última semana de webinario consecutivo como ustedes saben tenemos 30 semanas transmitiendo de manera consecutiva todos los días de lunes a viernes lo hacemos una aportación clara importante para la comunidad américa cambiarán algunas cosas a partir de noviembre les voy adelantando el lunes a la misma hora tendremos una sola sesión a la semana ya no todos los días pero los demás días tenemos sorpresas yo les voy a pedir que vayan buscando vamos a generar mucha más información muy de mucho valor en pequeños segmentos ya en la próxima semana les daremos la información les voy adelantando tendremos un podcast especialmente para usted en youtube y en spotify generándoles valor cuando ustedes vayan al trabajo vayan manejando vayan saliendo de su hospital o de hospital de su hospital entre 5 y 10 minutos tendrán mucha información de valor que les servirá en su vida profesional yo quiero agradecerles como siempre en nombre de la familia médica y legal center cuídense el tema del coronavirus todavía está en muchas ciudades del país muy fuerte entonces especialmente hay que cuidarnos muy buenas noches y hasta mañana en punto de las 8 gracias buenas noches gracias 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 a a Gracias.